Porque no había información. Entonces, ese debate quedó pendiente. Es una asignatura pendiente. Y ahora queremos que la gente se informe, que no haya manipulación, porque estos corruptos sacaron la bandera de las energías limpias para hacer negocios sucios, y eso lo vamos a aclarar. Ya en el caso del petróleo está demostrado 110 contratos a entregar de grandes áreas para la explotación de petróleo, en tierra y en aguas someras, y saben que de esos 110 sólo están produciendo dos, de 110 contratos. Si fuese nuestra intención revocar esos contratos, esos convenios, esas concesiones, tendríamos elementos, porque engañaron de que iban a invertir, no invirtieron nada, nada. ¿Qué hicieron entonces con las concesiones? ¿Las metieron al mercado financiero? Pues, Moira, pues aquí ya tenemos el tema para la mesa, y quiero invitar ahora a Melisa Cornejo. Ella es analista, ella escribe, es columnista de Regeneración, de la mejor revista del mundo, guapísima, y aquí la tenemos. Bienvenida, Melisa. Hola, Daniel, hola, Ricardo. Muchas gracias por esa introducción tan bonita. Pues, como siempre, con mucho gusto de estar aquí con ustedes un martes más, ya lista. Y, bueno, un saludo a la audiencia y a todos los que nos están aquí acompañando en la transmisión. Bienvenida. También queremos darle la bienvenida a Sofía Lameiro, también analista y muy hermosa, que también aquí ya la tenemos. Aquí pura hermosura, ¿verdad, Sofía? Así es, que no digan que no. Con mucho gusto de estar aquí en esta mesa con ustedes en Los Datos Duros, Ricardo, Daniel, y también un gusto compartir mesa con mi querida Melisa. Y para que los hombres no se sienten, para que Ricardo no se sienta ya tan apagado. Tan feo, tan feo, de tantas bellezas. Tan apagado ante nosotras. Aquí también le damos la bienvenida a José Manuel, analista político, también escritor en columnas aquí de Regeneración. Bienvenido, José Manuel, para que hagas ahí ya una contraparte con Ricardo. Bienvenido. Muchas gracias. Es un placer estar aquí con ustedes y les mando un gran saludo. Muchas gracias. Bienvenido. Pues vámonos en corto y por lo derecho. Melisa Cornejo, el presidente López Obrador, pues ya lo escuchamos, informó que buscará difundir el propósito, el meollo de la reforma eléctrica, para evitar lo que algunos dicen que podría ser la presunta manipulación de la oposición. ¿Tú crees que sí exista, que ya esté en marcha una manipulación de la información sobre la reforma energética en estos medios de comunicación corporativos? ¿Crees que hay una campaña, como se ha dicho, de parte de los voceros de la oposición para malinformar a la gente y exista este empañamiento de la médula de la reforma eléctrica? Por supuesto. A mí me parece maravilloso esto que propone el presidente, esta campaña para informar sobre la reforma energética, eléctrica. Yo, por supuesto, creo que sí, sí hay una campaña muy intencionada, con una finalidad de informar a la ciudadanía y en dos niveles, no solamente los medios corporativos. Yo lo noto también, incluso en TikTok, no sé si han visto por ahí videos de chavitos que ni siquiera saben lo que dicen, que les dan línea, les dan su guioncito y que ellos se lo aprenden, no saben defenderlo a la hora de debatirlo. Entonces, yo sí veo como mucho interés de parte de la oposición, como casi todo, en este tema, de que están acostumbrados a recibir sus moches, ¿no? Y que tanto han... se han beneficiado de esto. Entonces, sí, sí creo esto y, bueno, me parece muy inteligente que el presidente haya votado y más cuando no tiene los medios corporativos de su lado, ¿no? Entonces, sí, va a ser muy interesante ver esta campaña y eso. Gracias, gracias, Melisa. Sofía, ¿qué tan importante es que el gobierno, el gobierno federal, implemente esta campaña, pues, para informar a las mexicanas y a los mexicanos sobre los objetivos y los alcances de esta iniciativa? Todavía es iniciativa de reforma eléctrica. ¿No están informando, entonces, cuáles son las ventajas de esta reforma? ¿Es que no los estamos conociendo? ¿Es que no se están dando, no se están revelando en estos medios de comunicación, en Televisa, en Televisión Azteca, en Imagen, en Radio Fórmula, etcétera? ¿No nos están dando a conocer la relevancia de esta reforma? ¿Hay manipulación de parte de estos voceros corporativos? Sofía. Me parece que los medios de comunicación corporativos han utilizado un posicionamiento político más que una forma de informar, ¿no? Que, pues, no sería de ninguna forma extraño, pues, lo hemos visto durante el sexenio del presidente, lo que lleva del sexenio del presidente, que ese constantemente ha sido la línea editorial que han manejado en sus medios de comunicación, ¿no? Pero en un momento en el que se está discutiendo en el Congreso algo tan importante como una reforma, pues, es importante también que se dé toda la información, ¿no? No hay un medio o no hay una discusión en el que se presenten todas las partes para que la gente, las audiencias, formen su propio criterio, ¿no? Y su propia opinión respecto a la reforma eléctrica, ¿no? Creo que nada más para explicar un poquito de la importancia de que se lleve a cabo esta información, pero sobre todo que también se difunda todo lo que tiene que ver con la reforma eléctrica, pues, por ejemplo, en el 2013 cuando se dio la discusión, se presenta la iniciativa de la reforma energética con Enrique Peña Nieto, esto fue el 12 de agosto del 2013, para el 23 de septiembre estaban discutiendo en el Senado, habían generado foros de discusión, pero no duran más que unas cuantas semanas, y para el 11 de octubre la reforma está aprobada en el Senado, y al día siguiente se aprueba en el Congreso. Y de ahí, en diciembre, a principios de diciembre, si no me equivoco, en los congresos locales, se aprueba en fast track, sin discusión, y todo por dedazo, ¿no? Entonces, creo que es importante el contexto del que habla el presidente, en el que una reforma de esta naturaleza, y cualquier reforma que se presente, y que genere diferentes posicionamientos de las fuerzas políticas que hay en el país, es importante que haya una discusión lo suficientemente profunda para que se presenten todos los elementos que son importantes en esto, ¿no? Y la relevancia también de los cambios que se plantean, o de si mantenerlos o no mantenerlos, ¿no? ¿Y cómo va a beneficiar? En el 2013, lo vimos en los medios de comunicación, no se informó nada, no había ningún tipo de difusión sobre esto, lo único que había era la propaganda que generaba el propio gobierno, y en los medios de comunicación no había una discusión con toda la representación de las fuerzas políticas, a pesar de que había una gran oposición por parte de los grupos de izquierda, en ese caso también estaba el PRD, también ahí Andrés Manuel estaba generando oposición, incluso se solicitaba que hubiera una consulta, pero se rechazó el tema de la consulta, ¿no? Ahora creo que en el contexto político en el que vivimos, en un espacio democrático, en donde queremos que, para el que transite el país, pues es importante que haya este tipo de discusiones, también creo que es importante que, conociendo cómo han generado y han manejado las agendas, los medios de comunicación, pues podamos también presentar cuál es la visión del gobierno, ¿no? Si esta iniciativa que fue presentada por el gobierno, es necesario que se explique, y no hemos visto que nadie le explique correctamente en los medios de comunicación, más que a base de mentiras y mitos, que cero se reflejan, se sustentan, que digan, pues entonces es importante que la gente conozca esto, ¿no? Y esa es la intención que tiene el presidente, me parece bastante válida, y sobre todo que, al final del día, lo importante es que podamos discutir desde las diferentes posiciones políticas, pero que entendamos cuál es la relevancia para el país, y qué es el tipo, qué tipo de país queremos que se construya a partir también de lo que se plantea en esta reforma, ¿no? Gracias, gracias Sofía Lameiro. José Manuel Fuentes, dice el presidente López Obrador que los voceros, los voceros chayoteados y la élite corrupta sacaron la bandera de las energías limpias para hacer negocios sucios. Así fue, ¿en qué consiste esta bandera de las energías limpias? ¿Y en qué consistiría, en todo caso, pues, este abanderamiento para realizar lo que el presidente llama negocios sucios? ¿Nos puedes ofrecer una explicación sobre eso? Tú que conoces bastante sobre las energías limpias, José Manuel. Sí, claro que sí, querido Ricardo, creo que es fundamental este tema, porque incluso escribí un artículo en Regeneración MX que se llama pues la crisis del neocolonialismo verde, de las energías verdes. Hay que recordar que a partir del 2012 en Estados Unidos se dio una revolución con el Shell Gas. Estados Unidos pensó que iba a ir muy bien con la revolución del Shell Gas. Incluso se practicaba la fracturación hidráulica en Estados Unidos. se sigue todavía practicando el fracking, que es súper dañino para el medio ambiente, pero esta revolución se dio porque Estados Unidos tenía en ese entonces ambiciones geoenergéticas que ahora ya están cambiando porque como esa revolución fracasó, pues ahora se van a las energías verdes para justificar pues este cambio geoestratégico estratégico porque no les fue bien con el petróleo. Las guerras las perdieron en Irak, en Afganistán, acaban de salir huyendo, etcétera. Y ahora ellos mismos se van a ver las energías limpias. Este es un discurso que trae toda la élite a nivel mundial. Ahí vemos a un Bill Gates promoviendo las energías verdes porque es una manera de cambiarle la jugada a Rusia y a China porque hay que recordar que China ahorita en estos momentos pues se maneja a nivel mundial con petróleo, con gas, también Rusia, Rusia es una potencia de gas natural, después seguirán y también Estados Unidos lo hace para poder derrocar energéticamente a Irán que es otro enemigo en la geopolítica energética y en ese sentido ahora dicen vamos a optar por las energías verdes pero realmente es un cambio de discurso y es una mentira porque apenas se dan cuenta que hace daño el neoliberalismo este nuevo neoliberalismo quiere hacernos ahora a todo el mundo responsables del cambio climático y eso es una mentira pero las mismas empresas que destruyeron el medio ambiente como tenemos las mineras como tenemos otras empresas que pertenecen a la élite global ahora dicen que nosotros somos los culpables y ahora ellos son los ecologistas es un cambio de discurso más bien la oposición en México están con este discurso porque les conviene hay que recordar que hay empresas que controlan el mercado energético de las energías verdes que es Naturgi Endensa Repsol Iberdrola que por cierto son las que controlan el mercado energético en España que ahorita tienen problemas en los costos en las tarifas gracias a estas empresas en ese sentido los neoliberales aquí en México protegen a estas empresas porque reciben beneficios por ellas hay que recordar que Iberdrola y sobre todo también Repsol pues fueron muy bien atendidas por Felipe Calderón y Felipe Calderón también recibió pues estos beneficios de estas empresas y también hay que recordar que Iberdrola y Repsol son empresas que han destruido el mercado energético de otros países como tenemos el caso de Argentina por ejemplo Yacimientos Petrolíferos Fiscales que es la empresa estatal de Argentina la destruyeron y ya después la pudieron rescatar pero eso es lo que hacen ahora con este discurso quieren decir que la reforma eléctrica de López Obrador no es para nada de energías limpias que no tienen nada que ver con el medio ambiente y yo la verdad quiero desmentirlos porque el presidente López Obrador ha dicho que hay que modernizar 14 hidroeléctricas en ese sentido las hidroeléctricas es la energía que podemos tener a las 24 horas por ejemplo la helóica y la solar son intermitentes si no hay viento si no hay sol no van a funcionar y ya lo hemos visto y es lo que pasó en Europa pero ¿dónde está realmente el verdadero este dinero o el negocio más bien el negocio en estas energías no intermitentes? por eso no quieren apostar a las hidroeléctricas y las dejaron abandonadas durante el gobierno de Peña Nieto gracias gracias José Melisa el presidente López Obrador ha hablado de los beneficios de la reforma eléctrica yo te quiero preguntar ¿cuáles son esos beneficios que de acuerdo con el presidente pues podrá gozar o podrán gozar en los hogares mexicanos en términos sucintos en términos simples es decir el presidente López Obrador ha estado informando de manera reiterada que los grandes corporativos los centros comerciales pues han utilizado luz luz energía eléctrica que ha lesionado a los hogares a los hogares a los millones a los más de 40 millones de hogares mexicanos pero en términos llanos ¿cuáles son los principales beneficios de esta reforma eléctrica? Mira yo lo que rescato y lo que puedo explicar así más fácilmente lo que me parece más importante en este en esta iniciativa que se está presentando y discutiendo es que vamos a fortalecer la Comisión Federal de Electricidad se va a apostar por la soberanía frente a los intereses internacionales frente a los intereses privados y eso va a traer beneficios al pueblo de México por ejemplo que es lo que vemos como a simple vista y lo más fácil que vamos a detectar es el control de los precios ¿no? porque si vemos que una empresa muy grande está pagando menos luz que nosotros en una casa de dos recámaras pues como que nos brinca ¿no? entonces lo que se pretende es tener como el control de estos precios que se paguen los precios justos y que sean que sean regulados por la misma Comisión ¿no? entonces también algo muy importante de aquí que quiero destacar y que lo mencionó el presidente también esta mañana es que se van a respetar las concesiones que ya se hayan hecho por lo tanto la oposición miente al decir que vamos a tener problemas como siempre ¿no? problemas con el sector privado con las relaciones internacionales y todo esto esto es mentira porque se va a respetar lo que ya se haya dado en concesión entonces me parece muy importante esta forma de manejar que tiene el presidente y que ha tenido pues el Congreso ¿no? al plantear esta reforma o contra reforma porque sería muy fácil simplemente deshacer todo lo que se ha hecho todos estos años ¿no? por eso sí tendría un impacto negativo yo yo pienso en en las relaciones en las concesiones que ya se han hecho entonces pues esos dos puntos tres puntos me parecen muy importantes y sobre todo el hecho de que la ciudadanía lo va a poder notar en su día a día ¿no? cuando nos llega el recibo de la luz cuando estemos comparando todo esto y bueno quiero hacer una mención me parece maravilloso todo lo que dijo el compañero José Manuel esto esto es lo que se necesita por esto lo está apostando el presidente este tipo de clases magistrales esta información que estamos recibiendo que todo el mundo la reciba que llegue a todas las personas porque caer a la desinformación es muy fácil y no porque tengamos mala intención pues muchas veces no tenemos toda la información a la mano ni sabemos de todos los temas entonces solo quería hacer esa darle ese aplauso al compañero muchas gracias Melisa Melisa Cornejo Sofía te recordarás y el público también que el presidente López Obrador hace poco presentó una diapositiva en donde detalló desde la conferencia mañanera que un hogar mexicano paga porque todavía continúa pagando y continuará pagando hasta que no se apruebe esta reforma eléctrica a 5.2 pesos el kilowatt mientras que un OXO lo paga a 1.8 pesos y dio lista de nombres de empresas y ahí vimos a Bimbo vimos a Walmart que pagan incluso menos 1.7 pesos a ti que te parece esta este despropósito porque yo no he visto en los medios de comunicación corporativos que esta diapositiva que presentó el presidente apenas el mes pasado esté siendo difundida ni en Televisa ni en imagen ni con todos estos personajes que ya conocemos que son recalcitrantes que son opositores pero yo no he visto la réplica de esta diapositiva no conozco que se esté dando a conocer y bueno yo te quiero preguntar qué estará ocurriendo y por qué piensas tú que se está no sólo tergiversando sino escondiendo pues todos estos beneficios que sin duda representa la reforma eléctrica bueno lo principal es que una de las figuras que introdujo bueno y que permitió con mucho más alcance operar la reforma del 2013 de Enrique Peña Nieto es el de las sociedades de autoconsumo este tipo de sociedades estaban consideradas en la ley pero permitían que por ejemplo empresas grandes tuvieran ese espacio para la generación de energía de las energías limpias y tuvieran una tarifa más baja y por eso es que por ejemplo empresas como Oxxo y Coca-Cola o algunas otras pagan muy poco dinero por el tipo o sea por la cantidad de energía que consumen y es ilógico pensarlo porque realmente no son no están generando pues estas sociedades de autoconsumo lo que pasaba era que se generaba un mercado ilegal para generar este tipo de espacios para tener tarifas más bajas es algo que han estado explicando desde la Secretaría de Energía constantemente pero de lo que no se habla en los medios de comunicación y esto ¿por qué? pues porque se benefician a estas grandes empresas que están aliadas por ejemplo como Pemsa Coca-Cola que tienen acuerdos también con Iberdrola con otras empresas que están interesadas en el mercado energético de México pero que desgraciadamente se han encargado de no competir de manera justa sino a base de los contratos que con traficantes de influencias lograron ¿no? los tres puntos más importantes de la reforma energética tienen que ver con la regulación del mercado que le da a la CFE el 54% de participación en el mercado dejando el 46% todavía para los privados es decir que no se elimina la participación de los privados sino que se le da prioridad a la CFE para que pueda regular mejor los precios como lo explicaba Melisa la segunda tiene que ver con la nacionalización del litio algo de lo que tampoco se está hablando con mucha profundidad en los medios de comunicación y la tercera pues tiene que ver con reunificar regresar a la CFE las filiales que en el 2013 se desprenden y que esto genera que haya muy poca planeación sobre lo que se va a consumir de energía y lo que se va a distribuir de energía en el país de acuerdo a ciertos tiempos y también los contratos que se le dan a los privados sobre cómo pueden distribuir energía que había generado una gran cantidad de desastre dentro de la CFE y la Secretaría de Energía porque empezaron a desmantelar la idea de desarticular la CFE tenía con el propósito de más adelante hacer a la CFE inútil y obviamente desaparecerla para que todo el mercado quedara a los privados y ya no hubiera mercado para una empresa pública que permitiera la regulación esta es una de las partes importantes que no vemos en la discusión creo que pues a los medios de comunicación como lo hemos estado viendo estos grandes medios de comunicación que tienen la mayoría de los espacios de televisión de radio o que tienen grandes plataformas pues tienen una simpatía política que no dicen con ética periodística nada más la esconden pues tienen una simpatía con la derecha mexicana y así lo hemos visto por ejemplo en los espacios de discusión en incluso los propios noticieros que no hablan de todo lo que se está discutiendo y tampoco dan espacio a que por ejemplo representantes del gobierno o incluso representantes de la fuerza política de Morena tengan esos espacios tan amplios como los que le dan a quienes representan a la derecha y lo sabemos porque por ejemplo se han invitado a estos grandes programas pues más a representantes de la derecha pero sobre todo sabemos que la derecha está aliada con las grandes empresas privadas que tienen intereses en el mercado energético mexicano como Iberdrola como AHL y más empresas que se han estado involucrando en el mercado perdón no era AHL era Shev y otras empresas pero creo que pues al final la derecha ha estado representando los intereses de los privados y nunca los intereses públicos o los intereses de la nación y creo que en este momento este tipo de iniciativas nos demuestran los posicionamientos y la construcción de país que cada una de las fuerzas políticas de nuestro país quiere representar por un lado está quienes representamos a las mayorías quienes representamos el interés de la nación y sobre todo quienes buscamos una construcción de un estado de bienestar y por otro lado está quienes representan a los privados quienes representan a unos cuantos y que su interés está en no generar un estado de bienestar sino ampliar el mercado y reducir en lo máximo el estado gracias melisa pues jose manuel de esto que está planteando melisa déjame preguntarte un par de cosas para hacer precisiones aquí con datos duros cuál es la diferencia en si es que la hay entre la reforma o el concepto de la reforma eléctrica y el concepto de la reforma energética qué es esta iniciativa exactamente una reforma eléctrica una reforma energética son sinónimas o no lo son eso por una parte y por favor platícanos un poco sobre este planteamiento de Sofía que pone en la mesa en la mesa de discusión de los datos duros y que me parece la más de relevante para que se conozca qué interés tienen estos grandes corporativos en el litio qué nos puedes decir José Manuel bueno primero que nada querido Ricardo quiero agradecerle a melisa por el halago muchas gracias y primero que nada me gustaría decir que realmente es la reforma eléctrica porque estamos hablando pues de rescatar a la comisión federal de electricidad que se creó en 1937 y también priorizar la transición energética que es un hecho ahora no se incluye como tal al petróleo y otro tipo de de este de energía ¿no? o combustibles por ejemplo faltó también hay que verlo del gas natural que también es primordial pero en este sentido está tocando temas de abastecer al país en materia energética sobre todo el litio que es una joya geopolítica muy importante y al igual rescatar como ya lo reiteré la comisión federal de electricidad hay que recordar que lo que estaban haciendo con la comisión federal de electricidad era hacer subsidiarias que no se comunicaban entre sí que el director no podía meter mano en estas subsidiarias pero sí tenía que rendir cuentas más bien es rescatar a la CFE y aquí no incluyen como tal la Pemex entonces yo considero que es una reforma eléctrica porque no consideran como tal la Pemex que también necesitamos hacer muchas cosas con Pemex todavía queda pendiente por ejemplo la política fiscal que ahí va poco a poco pero sí necesitamos ajustar algunas algunas cosas con respecto a Pemex que como ya lo ha dicho el mismo presidente la han desmembrado al igual que la comisión federal de electricidad entonces ahorita es darle prioridad a la comisión federal de electricidad porque es una cuestión de seguridad nacional sobre todo porque vimos que en Texas pues nos cortaron el gas y el norte pues se quedó sin electricidad porque dependemos de Estados Unidos estamos buscando una una de una independencia de de Estados Unidos prácticamente es lo que estamos buscando entonces en ese sentido el presidente está buscando una autosuficiencia energética porque estamos viendo que a nivel mundial nos lo están pidiendo en Europa vimos toda esta crisis energética por ejemplo subieron los precios porque hay hay empresas que controlan la electricidad por ejemplo en el caso de España etcétera o sea es buscar una autosuficiencia sin meterse con Estados Unidos ¿por qué? por desgraciadamente la reforma la reforma energética de Enrique Peña Nieto no se va a poder derrumbar como quisiéramos porque Estados Unidos también fortaleció sus intereses a través del Tratado de Libre Comercio que es lo que hizo Donald Trump fortaleció la jaula geoenergética que nos metieron para que México no pueda salir de ella entonces está complicado incluso puede ser un tema que puede abordar Biden y López Obrador de manera privada porque hay que recordar que el embajador de los Estados Unidos en México Ken Salazar ya ha mandado mensajes duros que él no está a favor de la reforma eléctrica entonces hay que tener cuidado con eso si de por sí están en contra de una reforma eléctrica ahora imagínense una energética el presidente no está buscando y creo que no estamos en el momento indicado geopolíticamente hablando de buscar una reforma energética porque si no nos metiremos ¿crees que se vaya a plantear José Manuel? porque no está en la agenda de discusión ¿crees que se llegue a plantear? claro que sí porque Biden trae intereses hay que recordar que Biden es la es 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 parte del del grupo político que se llevó nuestro petróleo de manera financiera hay que recordar que Hillary Clinton Barack Obama John Kerry todos ellos fueron los que se llevaron nuestro petróleo incluso Barack Obama vino a Toluca a pactar realmente la entrega del petróleo y de nuestra soberanía energética es el mismo grupo no hay que equivocarnos en ese sentido son los mismos Biden representa esos intereses y es el mismo grupo y por ejemplo ahorita en Sonora tenemos a Roberta Jacobson ahí están los intereses y es a lo que nos vamos con la cuestión del litio el litio a nivel mundial se está portando como una joya geopolítica incluso Afganistán ahorita se acaba de revelar que es la Arabia Saudita del litio y por ejemplo en China en una de las regiones más importantes y que donde hay conflictos que es el Tíbet también se acaban de encontrar este reservas de litio ¿por qué es tan importante el litio? porque es el futuro energético a nivel mundial el litio sirve para este fabricar baterías cada batería de carros de los carros eléctricos necesita fácil 5 toneladas de litio entonces si no me equivoco en ese sentido es el mercado del futuro el litio y también sirve para crear armas de destrucción masiva también sirve para este en el sector aeroespacial también en el sector farmacéutico en computadoras etcétera esto lo van a utilizar a nivel mundial ya está siendo parte de algunos países por ejemplo Turquía ya está también explorando litio y nosotros tenemos aproximadamente si no me equivoco 80 manifestaciones de litio sobre todo en los estados muy importantes como Sonora Baja California Zacatecas también San Luis Potosí hay que también checar ese tema porque como China también tiene intereses en tener litio pues ya se inició la primera guerra por el litio que fue en Bolivia en Bolivia ya se inició la primera guerra de litio por eso derrocaron a Evo Morales en ese sentido y va a haber más derrocamientos conflictos porque hay que recordar que en Sudamérica se concentra el triángulo de litio que es Argentina este Chile y también Bolivia en donde se concentran las mayores reservas de litio ellos poseen si no me equivoco el 16% nosotros poseemos más o menos el 3% a nivel mundial según la universidad de Argentina que se dedica a la explotación de litio entonces en ese sentido hay que cuidar el litio Estados Unidos también ya tiene intereses en el litio y también ellos tienen reservas de litio pero son capaces de iniciar un golpe de estado o invadir y hay que saber leer y con esto concluyo saber leer los mensajes de los mandatarios de Estados Unidos no es casualidad que lo que pasó lamentablemente con los LeBarón fue en donde hay reservas de litio y que Donald Trump quería catalogar al narcotráfico como terroristas ojo ahí porque puede ser una excusa para invadir en esas zonas donde hay pletóricas reservas de litio así es José Manuel dígate que ahorita aunado a lo que estabas diciendo me dejaste pensando realmente el presidente como no solamente está cuidando esta reforma eléctrica en el presente sino en el futuro está blindando porque ya conocemos como son los conservadores ya sabemos por donde van para que si ellos en un futuro quieren hacer un mal uso de nuestro litio no van a poder con esta reforma por eso tenemos que hacer todo para que esta reforma vaya y bueno aprovechando ahorita quería yo preguntarle a Melisa Melisa viste que en esta nueva reforma eléctrica pues en realidad estamos viendo como el presidente está invirtiendo mucho en las hidroeléctricas contrario a lo que dice la oposición que ya sabes que la oposición dice que queremos comprar energías sucias y caras más bien crear energías sucias y caras pero estamos viendo que el presidente no está haciendo eso está haciendo todo lo contrario ahora estuve hablando todo el tiempo de invertir en todas las hidroeléctricas que de estas 60 que hayan más turbinas para poder mover más esta energía que es todo lo contrario limpia limpia y barata tú qué crees que va a suceder ahora con estas nuevas propuestas y si crees porque este es un tema muy delicado si crees que vaya a pasar esta reforma eléctrica como está la oposición hay tocas puntos muy interesantes voy a retomar un poquito lo que dijiste antes de la pregunta esto de que el presidente está blindando las energías de nuestro país es muy cierto y yo lo he pensado como varios meses no sé cuánto tiempo tendré pensando esto hay ciertos momentos en los que yo pienso que estamos siendo muy confiados y que estamos gobernando como si toda la vida hubiéramos o como si toda la vida perdón fuéramos a estar en el poder o en el congreso o la mayoría entonces esto que está haciendo Andrés me parece muy importante y muy inteligente que es blindar desde adentro asegurarse que si mañana ya no tenemos mayoría si mañana ya no estamos ahí que no se pueda manipular o hacer uso de estos recursos de forma indebida como se hacía en el pasado y eso me parece muy inteligente y él siempre va un paso adelante de todos de todo el mundo él siempre va un paso adelante y eso sí me parece muy importante decirlo y retomar ese punto respecto a las hidroeléctricas me parece maravilloso todo lo que se dijo en la mañanera fue otra clase ahí magistral que wow ya estaba casi casi tomando nota ¿no? mira pasa mucho que en nombre de la ecología en nombre de la naturaleza se cometen atropellos y se se emiten opiniones que ya caen en el ecofascismo ahí el camión se pusieron de acuerdo para boicotear la mesa de análisis perdón se caen en el ecofascismo entonces a mí me parece que también esto este tema de la electricidad de las energías tiene cuestión de clase ¿por qué? porque no todos podemos tener energías limpias en nuestra casa no todos estamos listos para dar ese brinco ¿no? entonces pretender que ya no se use este tipo de energía que se cambie a pura energía limpia sí me parece un discurso que rellen el ecofascismo ahora esto que va a apostarle por las hidroeléctricas y por la energía limpia sin limitarse a que solamente se use este tipo de energía me parece también muy inteligente porque como ya lo han mencionado los compañeros ya hemos visto lo que pasa cuando se se depende solamente de las energías limpias en este momento ¿no? yo creo que no estamos listos para dar este brinco no solamente a nivel nacional sino a nivel internacional ¿no? es una transición que debemos llevar y me parece muy inteligente lo que está haciendo el presidente respecto a la reforma eléctrica yo creo que sí va a pasar yo veo por lo menos al PRI que se tambalea que dice que no pero luego yo creo que puede que sí yo creo que sí va a negociar yo creo que sí va a pasar la reforma eléctrica y bueno también yo pienso que se está debatiendo ahí el PRI si se suma o no se suma ¿por qué? porque sería aceptar que su reforma de hace unos años fue una barbaridad fue una porquería entonces sumarse a la contrarreforma o esto que proponen sería de alguna manera aceptar que lo que hicieron fue fatal y que nos conviene más caminar en este otro sentido que se está proponiendo pero sí yo creo que sí se va a pasar será cuestión de debatirse será cuestión de revisarse como se está haciendo y como lo dijo el presidente ¿no? tenemos ahí un debate pendiente él no le tiene al debate no le tiene a revisar las letras chiquitas y de negociar pero sí yo creo que sí se va a dar y bueno ahora con todo esto que está proponiendo esta campaña para educarnos a todos para informarnos al respecto me parece muy necesario creo que va a ser un punto clave para que se apruebe esta reforma porque pues el grueso de la ciudadanía no estamos como muy empapados en estos temas entonces tener también el apoyo del pueblo como dijo la mañana que hace unos años cuando se aprobó la reforma de Peña Nieto hizo falta pueblo yo creo que al presidente en estos momentos eso es lo que le sobra le sobra pueblo y todos estamos con él ay Melisa pues Dios te oiga que la pasen que la aprueben esperemos que sí porque esta oposición la verdad que es difícil este confiar en ellos a ver Sofía yo quiero preguntarte algo ellos dijeron que iban a invertir el PRIAN en el pasado que iban a invertir en la CFE no lo hicieron simple y sencillamente usaron gasoductos para comprar y depender de los extranjeros dijeron que la reforma energética de Peña Nieto iba a sacar a México adelante no lo cumplieron tú viendo este panorama que tenemos tú sabes que necesitamos la mayoría en el Congreso que entre Morena entre el Partido Verde y el Partido del Trabajo pues no alcanzamos que ya dijo que el PAN ni el PRD ni Movimiento Ciudadano van a apoyar nada más queda el PRI ¿no? ahí entre Rubén Moreira entre Alito Moreno ¿qué panorama ves tú en esta oposición y si tú crees que vayan a apoyar? Pues creo que lo ideal sería que apoyaran ¿no? veríamos en este sentido que si el PRI sí se une a la reforma energética y como lo ha dicho varias veces el presidente sería una forma de reivindicar la herencia de Lázaro Cárdenas y bueno del PRI que era más nacionalista más liberal cuando se fundó y no seguir en la lógica neoliberal que desde hace más de 30 años están teniendo en el PRI ¿no? pero creo que va a haber voto dividido dentro de la bancada del PRI esperemos que sí se logre la reforma me parece que va a haber un clamor social y una exigencia de la gente para que sí se apruebe y pues es algo muy positivo porque estamos viendo que la gente está involucrada en estos temas políticos y tiene el interés de participar y está pues ahora sí que en el debate público nacional a pesar de la agenda que puedan tener los conservadores y los medios de comunicación masiva pues es interesante como incluso en las redes sociales en el contexto de las redes sociales y en el día a día pues sí vemos una discusión mucho más amplia de lo que por ejemplo tuvimos en el 2013 o incluso en años anteriores sobre cómo debería de ser el modelo de país respecto a las energías de México la energía eléctrica y creo que pues va a ser interesante la discusión que se ve ahora en estos próximos días se había detenido un poco por la aprobación del presupuesto de ingresos pero creo que pues ahora el PRI tiene esta gran oportunidad sabemos que el PAN no va a ceder en especial por los representantes que tienen en el PAN y porque pues constantemente nos han demostrado que no tienen intención de este de negociar ni de representar a la gente ¿no? sino a ciertos intereses como lo mencionábamos el PRI pues bueno vamos a ver una una un posicionamiento interesante a pesar de que han dicho constantemente que no se van a sumar a la a la reforma me parece que dentro de las filas del PRI pues sí hay una una división y pues hemos visto que hay estas dos visiones de 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 país que todavía se dan en el PRI y en estas discusiones ¿no? Pues esperemos necesitamos 57 votos del PRI a ver si por favor Dios mío tú sabes lo que le estamos y bueno a ver aprovecho para preguntarte José Manuel a ver hay una situación nos acordamos en la en el en la COP26 Biden durmiéndose queriéndonos echar nosotros la culpa cuando estamos hablando de 30% de las emisiones de China 17% de Estados Unidos 1.3 entre 1.3 1.5 en México y ahora va se va a reunir nuestro presidente con Biden Biden nos va a dejar independizarnos nos va a apoyar ¿tú cómo ves esta situación? Bueno es una excelente pregunta querida Daniel porque vemos que esta visita y sobre todo ahorita con con la coyuntura geopolítica que vemos que en ese sentido yo creo que hay que aprovechar que Biden sobre todo Estados Unidos no está bien con el G7 con el grupo de los 7 hay que recordar que ahorita con el con la alianza del AUKUS que es una alianza militar entre Reino Unido y Estados Unidos y también Australia pues lastimó la relación con sus aliados naturales que son los occidentales ¿no? Francis está molesto por lo del AUKUS y entonces vemos que Biden de ese sentido está mal con sus aliados luego lo de la salida de Afganistán pues es pésimo lo que cómo les fue a Estados Unidos también el trumpismo es un factor que está jugando en Estados Unidos en donde le están poniendo piedras a Biden Biden no está bien políticamente hay una población en Estados Unidos polarizada incluso en el mismo partido de Biden hay una polarización entre la izquierda representada por Bernie Sanders y Alexandria Ocasio-Cortez y Elizabeth Warren que como que no están de acuerdo con las políticas de Biden entonces en ese sentido Biden busca o va a intentar buscar legitimidad sabemos que es el mismo gobierno intervencionista que fue en la época de Obama tienen a todos los cuadros de Obama tienen a Blinken tienen a a este John Kerry que fue ex secretario de Estado después de la salida de Hillary Clinton también Hillary Clinton tiene ahí sus manos a través de Anthony Blinken y de otros funcionarios y hay que decirlo Biden todavía tiene esta política intervencionista no hay que confiarnos creo que López Obrador va a ir a una reunión con puro neoliberal globalista ahí está Justin Trudeau que se disfraza de progresista pero no lo es porque sus políticas son neoliberales y entonces el presidente tiene un gran reto tiene un gran reto pero tiene una fuerza política que lo respalda es el presidente es el segundo presidente este popular a nivel mundial creo que eso lo debe de utilizar a su favor Biden si va a intentar persuadir a México en que entre a este neocolonialismo verde porque les conviene que México entre dado que pues tiene el potencial para que entre a esta dictadura verde entonces hay que tener cuidado el presidente va a tener que negociar con Biden es inteligente el presidente hay que decirlo pero Biden también es un tiburón es un lobo de mar tiene mucha experiencia y hay que recordar que Kamala Harris aunque ahorita ha sido muy criticada también tiene el colmillo y no se van a dejar porque México tiene un gran potencial energético que hay que reconocer tener el Golfo de México tenemos el Golfo este de Cortés o el de el de Baja California que es súper importante entonces yo los intereses geoenergéticos siguen por eso está Roberta Jacobson aquí en Sonora etcétera o sea todavía sigue de este intentando quitar nuestros recursos no hay que bajar la guardia muchas gracias muchas gracias José Manuel muchas gracias Melisa muchas gracias Daniel muchas gracias a todas a todos estoy escuchando con muchísimo interés estas reflexiones aquí con muchos datos duros déjenme seguir preguntando con datos duros yo te quiero preguntar Melisa Cornejo se fue quitó pues Felipe Calderón echó por la borda luz y fuerza del centro y se creó una suerte de animadversión en contra de la CFE pero no solamente una animadversión en contra de la CFE sino además se fueron creando diferentes comisiones al interior de esa de esa de esa de esa secretaría tú como ves que la comisión regulador reguladora de energía y la comisión nacional de hidrocarburos formarían ya parte de la secretaría de energía ya no estarían aisladas ya no estarían trabajando cada una por su cuenta ¿crees que esta planeación que se llevó a cabo durante los exemios de Calderón y de Peña Nieto no haya sido la adecuada? ¿crees que no haya existido un balance energético y que esto a su vez vaya en efecto a eliminar ese exceso de burocracia que estaba empantanando no solamente los procesos sino además creando nuevos gastos para esta pues esta secretaría para la comisión federal de electricidad ¿crees que esto vaya a aliviarlo? Sin duda es es un momento para revisar también eso me da mucho gusto que se esté haciendo porque no tenía sentido que estuvieran todos estos organismos pero no tuvieran comunicación entre ellos o no trabajaran en conjunto entonces esa es una oportunidad para organizar los contratos como lo mencionó Rocío también de Felipe Calderón con lo de Luz y Fuerza fue una aberración todo lo que sufrieron los trabajadores todo lo que han pasado son este tipo de presidentes que tanto idolatra la oposición que gobiernan como de cara al exterior y dando la espalda a México no velando por la soberanía nacional lo de aquí es lo que menos les importa les importa más la forma y no tanto el fondo entonces me da mucho gusto que se esté planteando esta discusión yo creo que es una buena decisión si es una forma de agilizar y de terminar con la burocracia innecesaria y que sea más fácil coordinarse dentro de este organismo no como elementos separados sino trabajar en conjunto yo creo que va a agilizar muchísimo y que es una gran oportunidad pues esto que se nos está presentando de pasar si sería pues una muy buena noticia y ya veremos ya veremos los resultados que tendrá yo tengo mucha fe yo sé que de pasar va a ser algo muy bueno para nuestro país y lo vamos a notar gracias gracias Melisa Sofía ¿por qué no estamos viendo de manera recurrente a Rocío Nale en los espacios de discusión fue hace apenas el mes pasado a discutir con esta ellos le llaman el Dream Team de Televisa con la gente de tercer grado este programa donde está Sergio Sarmiento donde está Raimundo Riva Palacio Denisse en fin fue allá intentaron acosarla con preguntas a todos les dio respuestas puntuales puntualísimas les dio una cátedra la ingeniera Rocío Nale y ya no la hemos visto en los medios de comunicación corporativos ya no les ya no le están invitando parece que no les gustó que diera a conocer pues estos elementos relevantísimos de la reforma eléctrica ¿tú crees que estos personajes estén temerosos y justo por eso no la vuelvan a invitar y en ese sentido ¿qué escenario tendrá entonces esta campaña de parte del gobierno federal crees que prospere crees que se llegue a buen puerto o se encontrará con el fracaso gracias a estos medios de comunicación corporativos y a sus voceros bueno principalmente creo que no quieren invitar a Rocío Nale porque vieron justamente el excelente trabajo que hizo para explicar en la mesa de tercer grado en el que explicó toda la herencia que teníamos sobre el mal funcionamiento que había en la CFE los problemas que había en la distribución de energía cómo se había modificado mucho el contexto administrativo y operativo del tema de la energía eléctrica en el país y fue pues creo que se viralizó muchísimo y se difundió muchísimo todos los contenidos que dio a conocer Rocío porque además tiene una capacidad me parece a mí de poder explicar de manera muy sencilla cuestiones que a veces tienden a ser muy muy técnicas y probablemente complicadas para que la gente común y corriente como nosotros que no sabemos tanto del tema energético o del funcionamiento energético pues podamos entenderlo y creo que uno se presentó el contexto también del presupuesto de egresos entonces también había una agenda mediática que tenía que atender los medios de comunicación que tenía que ver con pues ahora sí seguir difundiendo mentiras ahora pero ahora sobre el presupuesto sobre la ley de ingresos también sobre la miscelánea fiscal que hubo pues toda esta campaña de mentiras en los medios de comunicación y ahora pues que bueno esto ya se aprobó seguramente veremos un par de días más esta difusión de mentiras pero me parece que una vez que vuelva la discusión se va a volver a dar pero de nuevo con la agenda de no difundir lo que está proponiendo realmente el gobierno federal no no creo que la o sea espero que se hagan de nuevo un ejercicio mediático por parte de la Secretaría de Energía con Rocío igual y también con muchos más compañeros que trabajan en el gobierno federal que tienen estas capacidades pero sí me parece que los medios de comunicación probablemente sean más cerrados respecto a volver a invitarla y pues como lo hemos visto ni siquiera como lo he dicho también anteriormente pues no están considerando invitar a expertos en el tema por ejemplo que estén a favor de la reforma eléctrica del presidente hemos visto expertos igual en el tema pero que están a favor de la otra visión que son más representantes de los privados pero no hemos visto de quienes están a favor de la reforma eléctrica porque pues bueno de nuevo los medios de comunicación tienen una agenda política que desgraciadamente no responde a las exigencias de las audiencias esperemos que este también esfuerzo del gobierno federal por difundir lo que se está planteando en la reforma energética sea exitoso pero sobre todo creo que es importante que desde las redes sociales y sobre todo desde el territorio logremos difundir y un poquito contrarrestar toda esta campaña mediática que hay respecto a la reforma eléctrica y sobre todo creo que hay una cosa interesante que tal vez no se está considerando y que debería de morena considerar es hacerle frente en los medios de comunicación locales porque actualmente en muchos estados de la república hay un cerco mediático un caso excelente de esto es Jalisco pero en muchos otros estados de la república que siguen siendo gobernados por la oposición por el PRI-PAN y MC pues siguen con una agenda mediática que es en contra del presidente de México y de las agendas de la cuarta transformación entonces creo que ahí sería interesante también que pudiéramos tener incidencia porque los medios de comunicación locales tienden a tener más presencia y son más escuchados en comunidades alejadas de las grandes ciudades entonces creo que sí vale la pena pues ahí que hagan un contrapeso y que la estrategia esté respaldada también por nuestro partido y por las diferentes fuerzas políticas